Solo estoy pensando en lo que podemos ser Lo veo y tú no lo ves Lo veo y tú no lo ves Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Bello Y estamos aquí en el Behind the Scenes De la filmación del video de Explosion Estamos en el Hotel Mauri en el centro de Lima Y es el primer y único día de rodaje Tenemos un equipo muy lindo de gente Y reducido porque la seguridad está ante todo Así que nada, los quería invitar a que vean este video conmigo Y lo disfruten Hola, soy Mario Frías El director del video clip Explosion Creo que estamos contentos con el resultado El video clip está básicamente enfocado en el movimiento Y en la construcción de los cuerpos Creo que es lo que al final es el resumen de todo lo que estamos haciendo acá ahorita Y espero que les guste Tú y yo, partículas del universo No puedes negar Que algo en mí te hace vibrar Solo tienes que dejarme entrar No mires hacia atrás No hay más